Bueno, Carmen Julia Hernández de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Carmen, ¿cuáles son las características que tú crees que tiene que tener un buen jefe de biblioteca, un buen líder de biblioteca? ¿Características que tiene que tener? Bueno, el buen líder debe, sobre todo, delegar en los demás. No puede saberlo todo y llevarlo todo él. El buen líder tiene también que saber qué actitudes y actitudes tiene su personal para poder encauzarlo y darle unas actividades que puedan ser, que puedan compensar a los nuevos bibliotecarios o no nuevos bibliotecarios. Y eso sí es verdad que nuestra profesión es muy difícil, porque te toca lo que te toca y no se mira qué perfil previo tiene para poder hacer el trabajo lo mejor posible. Muy bien, entiendo.